¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Sí, está bien, está bien! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Inagular siempre supone de alguna manera alcanzar una meta. Culminar algo. Se plasman resultados tangibles. Resultados más concretos y visibles. Y aunque todos sabemos que casi nada se acaba en realidad, se seguirá bregando por una mejor atención de nuestros estudiantes. Pero hagamos un alto para disfrutar este anhelo tan esperado. Ver a nuestra querida institución refaccionada. Embellecida. Algo que muchas veces parecía que no se iba a concretar. Tuvo algunas idas y vueltas. Que ha supuesto tiempo, gestiones, esfuerzos. Pero hoy, por fin podremos habitar felizmente. Una obra que a los estudiantes va a beneficiar de manera directa. Porque ellos lo merecen. Merecen estar en un lugar que les brinde mejores comodidades. La palabra gracia cobra sentido en toda su magnitud. Gracias al Ministro de Educación, porque siempre está bregando por la educación pública. Garantizando una educación igualitaria. Gracias al señor Gobernador, por destinar fondos para refaccionar este establecimiento educativo. Entre las mejoras que se hicieron, podemos mencionar la construcción de un TUM, que es el taller de usos múltiples. Y refacciones general en todo el edificio. Gracias al señor Intendente, por apostar fuertemente a la escuela técnica. Una escuela que había quedado relegada. Como usted mencionó en varias oportunidades. Una escuela que, debido al esfuerzo de muchos que la transitan día a día, sigue de pie. Brindando a nuestros jóvenes la posibilidad de una educación que les permita, no solo continuar sus estudios superiores, sino capacitándolos para que sean egresados reconocidos como técnicos. Técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas. Título profesional habilitante que los inserta en el mundo de trabajo y les da otra perspectiva. También agradecemos al señor José Peralta, quien atendió nuestra solicitud en cada momento. Al director del hospital, al gerente del Banco Nación, a Fiordano y Madera por sus aportes de materiales, a Graficartel, a los empleados municipales y a los empleados de la empresa que fue seleccionada en la licitación por su predisposición, consideración y tolerancia. Ya que debemos compartir el espacio trabajando con los docentes y estudiando, para no descuidar nuestra tarea y brindar nuestra educación. Por último, quiero destacar el desempeño de nuestros jóvenes estudiantes, que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante estos años, usando su tiempo para que su escuela se vea tan linda como ellos la ven y la sienten. Para finalizar, agradecemos la presencia de todos. Y instamos a seguir delineando proyectos conjuntos en pos del crecimiento de nuestra querida institución.